El Bipo Lo único que pido es que todos agiten cuando empieza el Bipo No, porque lo hago yo, ¿no? ¡Fuera! 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 Ay yo guacho ¿Qué no te das cuenta? Que de repente mi freestyle zika aumenta Si la virginidad se trataba de ganar compi entonces guacho viene ahí protagonista de Virgen a los 40 ¡Fuera! ¿Qué? Simplemente dame y llevo a la combi Ahora te llevo a la combi Pero claro muerto vos sos alto zombi ¿Cómo te explico? Vos sos sólo un perico Entonces ve que vas con actitud ¿Qué onda, abuelito? De repente te quitas tu mujer. ¿Qué onda? ¡Uf! ¡Que la mierda! Esta gente puta loco sí que me cedé una cosa que no se imagina. ¡Ey, picante! Vos tenés mucho brillo, pero yo tengo más rima. ¡Vos! 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 ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo! Ya, o más corta, no sé qué me explica con su palabra más cuadrada. Porque lo que me está diciendo es pura gilada. Y sé que soy virgen a los cuarenta y su peli está narrada. Que es una peli porno por esta follada. Más corta, ¿qué es lo que te tengo que explicar? Que este rapero no parte la city. ¿Por qué sabes que es tu crisis? Yo sería letras explícitas, fuck the policies. No sé si vos la sabés, esa. Recién salido The Couch, la película más rapera. Que este no entra, porque pierde la cuenta. Y vos serías protagonista de masacrentesas. Porque te estoy rematando y te estoy repartiendo. ¿Cómo la querés hacer en este momento? Y vencer, porque no tiene el poder. Me llevo con esta tormenta de fachas. Soy Wolverine en DX Man. 10, 10, 10, 10, 10. 1, 2, 1, 2, 3, 2, 1. No le rima el pibito, pero esta es la trista Que no sería una palabra escrita Como es que este rapero viene y te dicta Vos serías papo en la Red Bull por los cebollitas Como es que lo ves, pero este se estremece yo ya le gano MKS vive en el departamento de su hermano Me cago de risa del pato del blog Que se la noto en el blog de nota Y con su compa nota, no ha costo Como es que este es idiota, no me se fortaleció Yo sería vos, campeón regional e internacional Vos te toques, la fama se te bajó Como es que se vuelve, y de eso ahora soy asesino Porque te estoy matando cada vez que yo la limo Cada vez que te digo que yo te derribo Este sería estigma, una copia de un famoso más cretino Mátela, entonces ve como lo hago tranquilo y en la pista Si vos decís que yo soy estigma, porque lo mío es puro freestyle Eso es lo que pasa, tranquilo, misionista Eso es lo que pasa, y vos sos una groupie ¿Te crees que por lo que rimos sos asesino, guacho? Entonces yo soy chuti ¿Te cabe? Hay que ver cómo se lo puede aplicar Y eso se compara Pero también, te voy a decir algo de verdad Esta guacha sería cacha Porque por convenirse cambia de localidad Cállense, 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 por favor Guacho, cállense, cállense, por favor El picante, el pete mío, el piquete no son Si, 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 si! Para Dios, quile que no tiene su perfil ¡H impressive! ¡Hーー! ¡Nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Gracias, gente! Un aplauso para todos los que vinieron, por favor.